Salió para abajo y venía ya de regreso, a eso de 6.30, 6.45, él se paró de perlado. Venía una joven de para abajo en un carro, le dio por atrás, lo arrastró y lo tiró en el cacho. Entonces la joven, la joven también en el carro, se metió en el cacho, pero a la joven no le pasó nada. Él se tuvo varios golpes, lo conducieron a la moto, inmediato. Él muere al instante de miedo. Sí, al instante, muere él. ¿La joven venía a alta velocidad? A alta velocidad sí venía, a alta velocidad. Los que la vieron pasar, cuando salió de la curva, de allá abajo, dicen que venía a muy alta velocidad. ¿Dónde sí? ¿No tenía problema final? ¿Era cariñoso? ¿Quién le creyó? Sí, lo ha querido porque hay una comunidad. No tengo palabras. Venía para mí, como familia también, porque somos familia, pero un hombre muy bueno. Muy bueno, ya estaba él, se paró antes de llegar y yo le digo, lo mismo de siempre, yo siempre lo he chequeado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!